Hola, mi nombre es Ricardo Juárez y en este video te presentamos la trampa multiposición para desagüe de lavabo o bien fregadero de una tarja, la cual te ayudará a ahorrar espacio debajo del gabinete, así como corregir desfasamientos sin la necesidad de utilizar elementos corrugados. La trampa multiposición Pegion B9029 forma parte de la familia de trampas Premium Coplex, cuenta con 10 años de garantía y está fabricada con material 100% virgen, esto garantiza las propiedades del polímero en el largo plazo y además el color gris plata le brinda una mejor estética que resulta combinable con los elementos cromados. Este kit consta de dos brazos rígidos con terminación en codo de 90 grados, una trampa en nubo más un bastón de desagüe con chapetón para insertar en la pared y una extensión para casos de desfasamientos mayores. Incluye también tuercas ergonómicas de ajuste manual y empaques fabricados en polímero de alta ingeniería para una completa hermiticidad. Además, todas las piezas cuentan con un interior completamente liso, lo que impide el acumulamiento de sedimentos en su interior. Esto previene la generación de malos olores. A continuación te mostramos cómo encontrar el mejor acomodo del sistema de desagüe de acuerdo a las condiciones de tu instalación. Instala el primer brazo rígido acoplando el codo de 90 grados a la contra del lavabo o tubo ceja del fregadero. Utilizando la tuerca y empaque azul de 1 y 1 cuarto de pulgada en caso de que se trate de una instalación de lavabo, o bien el empaque naranja de 1 y media pulgada si se trata de un fregadero. Enseguida instala la trampa en nubo en conjunto con el bastón e inserta la salida de drenaje de la pared. Esta sección de la trampa es crítica ya que siempre está cargada de agua, por ello está provista de un empaque de alta densidad que garantiza cero fugas bajo cualquier condición de operación. El brazo instalado se dirige hacia la U y se alinean ambos entre sí, sobrepone el segundo brazo de manera vertical y si la distancia coincide, acople el brazo a las piezas previamente instaladas cuidando que exista una nivelación correcta. Por último, acomoda el sistema de manera que éste quede lo mejor organizado posible y aprieta las tuercas manualmente a tope. Por su diseño ergonómico, las tuercas le permiten un mayor torque sin mayor esfuerzo y sin el uso de herramientas. Si el producto es más largo de lo necesario, horizontal o verticalmente, sobrepon uno de los brazos y marca con lápiz la distancia a recortar. Si el producto resulta corto para alcanzar el objetivo, utiliza la extensión que se incluye en el kit y colócala en su tramo horizontal y vertical, según requiera tu instalación. Te invitamos a conocer más soluciones como esta en www.trampascoflex.com